Y ahora baila con este ritmo, pa' que te muevas, que te encandela Y ahora baila con este ritmo, pa' que te muevas, que te encandela Y ahora baila con este ritmo, mámelo suave, a mi manera Y ahora baila con este ritmo, pa' que te muevas, que te encandela Y ahora baila con este ritmo, mámelo suave, a mi manera Que estoy en playa, me tumba, nunca me falla Que estoy detallando Mi timba, te tiene a la raya Ok mi gente, mira, traigo la timba de Tomito Pa' que la gente que lo está bailando Se lo aprenda y lo siga abarachando Y con la mano para arriba Y con la mano para abajo Y moviendo la cintura Y menándose hasta abajo Y con la mano para arriba Y con la mano para abajo Y moviendo la cintura Y menándose hasta abajo Y con la mano para arriba Y con la mano para abajo Y moviendo la cintura Y menándose hasta abajo Y con la mano para arriba Y con la mano para abajo Y moviendo la cintura Y menándose hasta abajo Y ahora baila, ponle el ritmo Pa' que te mueva, que te camela Y ahora baila, con este ritmo, mámelo suave, a mi manera Y ahora baila, con este ritmo, pa' que te mueva, que te campela Y ahora baila, con este ritmo, mámelo suave, a mi manera Que estoy en falla Mi timba, nunca me falla Que estoy en falla Mi timba, te tiene a la raya Bueno, llegó la hora de poner a guarachar A mis cubanas, las italianas, dominicanas, las colombianas, las peruanas Y con las manos para arriba, y con las manos para abajo Y moviendo la cintura, y menándose hasta abajo Y con las manos para arriba, y con las manos para abajo Y moviendo la cintura, y menándose hasta abajo Y con las manos para arriba Y con las manos para abajo Y moviendo la cintura Y moviendo la cintura, y menándose hasta abajo Y ahora baila, con este ritmo, pa' que te mueva, que te campela Y ahora baila, con este ritmo, mámelo suave, a mi manera Y ahora baila, con este ritmo, pa' que te mueva, que te campela Y ahora baila, con este ritmo, mámelo suave, a mi manera Que estoy en falla Mi timba, nunca me falla Que estoy en falla Mi timba, te tiene a la raya Bueno sí, que hola Y la gente de Cuba, ¿dónde está? Es Bernard Young Indajao, atácamele Usa tu fondón Cuando tú metas tu vacilón Usa tu fondón Usa tu fondón Cuando tú metas tu vacilón Ay, qué rico Usa tu fondón Oye, mamita, cosa buena Yo sí tengo la nato, tú ves Usa tu fondón Cuando tú metas tu vacilón Eh, eh, eh Usa tu fondón Conmigo se baila Conmigo se goza Pero con, con, con Usa tu fondón Cuando tú metas tu vacilón Agua Usa tu fondón Con ser bueno, con ser rico Pero siempre tranquilito Usa tu fondón Cuando tú metas tu vacilón Con precaución Usa tu fondón Me despido, vete aquí Gracias por tu invitación Que estoy en playa Mi timba Nunca me falla Que estoy en playa Mi timba Te tiene a la raya Y ahora baila Y ahora baila Con este ritmo Pa' que te muevas Que te encandela Y ahora baila Con este ritmo Mábelo suave A mi manera Mábelo suave Mábelo suave Mábelo suave